Es que Ricasco, Javi, bienvenidos a todos de nuevo una semana más al programa La Visita a este espacio musical en el que a través del piano recorreremos diferentes estilos y viajaremos por diferentes países. En este caso vamos a quedarnos aquí con un grandísimo músico, productor y arreglista como fue Juan Carlos Calderón, quien compuso muchísimas de las melodías que nos han acompañado durante todas nuestras vidas. ¿Os apetece escucharla? Acompáñadme. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video